Hace mucho tiempo, ha sido un proceso lento, difícil de entrelazar los diferentes cuerpos operativos de los órdenes de gobierno. He ido avances muy importantes, pero insuficientes y en alguna medida ineficaces. ¿Por qué ineficaces? Porque mientras tengamos en la calle o en las calles este tipo de manifestaciones tan violentas no se ha cumplido cabalmente con la tarea y con el objetivo en el marco del operativo San Luis Chihuahua.